El café Alaska empezó a funcionar en 1939 en esta misma esquina del barrio Manrique, a un costado de la tradicional avenida Carlos Gardel. En medio de pastizales era el punto de recogida de los empleados textileros de la época y desde ese entonces se convirtió en el rincón tanguero de esa zona, el nororiente de Medellín. El café lo van a cerrar porque desafortunadamente los dueños del local, de la cuestión locativa, lo vendieron para convertirlo en una panadería de tantas que hay en la ciudad de Medellín que se panificaron todas las esquinas de Medellín. Hoy, en medio de tangos, juegos de cartas y partidas de billar, los clientes, en su mayoría adultos mayores y amantes del tango, lamentan la decisión de cerrar las puertas de este octogenario lugar para transformarlo en una panadería. En las paredes de este histórico café reposan las memorias de sus clientes, evocan a su manera a los que ya se fueron y piden que esta costumbre no desaparezca. Es un café de diversión muy bueno, se oye buena música de todos los cantantes. Este espacio es el único café tanguero de los más de 30 que por años engalanaron la zona y que en la actualidad sigue abierto. Su propietario, junto a sus clientes, se resisten a cerrarlo. Por eso se unen al clamor de los propios habitantes de Manrique de convocar a movilizaciones ciudadanas para evitar que la memoria y el patrimonio musical se pierdan para siempre.